Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a diagnosticar el IC de carga de un iPhone 8 y un iPhone 8 Plus. Como son placas bastante similares, vamos a analizar los dos dispositivos a la vez. Para saber si tu circuito U2 funciona perfectamente, hay que medir 6 líneas. Estas líneas son muy importantes para diagnosticar el comportamiento del IC de carga. El circuito integrado es el U6300 y el nombre utilizado por Apple es el Hydra. Los iPhone 8 y 8 Plus se miden de la misma forma que los iPhone 7. Estas 6 líneas son las siguientes, ACC1, ACC2, DP1, DN1, DP2, DN2. En este iPhone 8 solo cambia un poco el diseño, pero en realidad es lo mismo y se mide de la misma forma. Aquí arriba tenemos dos líneas con cuatro pads en cada uno, que no os despistáis. Y aquí abajo tenemos las cuatro líneas juntas. En la descripción del vídeo os voy a dejar el link de compra de la herramienta y la posibilidad de adquirir todos los U2 para los iPhone. Así que anímate a comprar para generar ingresos. Para saber hasta dónde llegan estas líneas, solo tenemos que seleccionar el pad en el microfiche y en la ZXW seguimos la línea. Si no lo sabes cómo hacerlo, aquí arriba te dejo el primer vídeo para entenderlo a 100%. Y para no perder mucho tiempo, vamos a analizar solo tres líneas. De la misma forma, podemos seguir las otras. Recordamos que este es un iPhone 8. Aquí te dejo el camino completo de la línea. Entonces, nosotros con la ayuda del punto de test, podemos medir la resistencia justo debajo del IC de carga, o el HIDRA. De esta forma, podemos identificar posibles fallos en el U2. Con el segundo punto de test, lo mismo. Partimos desde el IC de carga, llegamos al filtro 6413 y luego directamente en el conector y el punto de test. Como el filtro es un alambre enrollado, entonces hay que seguir la línea en el otro pad. Vamos con el tercer punto de test. Como lo he dicho antes, estas son las seis líneas que tenemos que seguir. Al principio, apuntarlo en una libreta porque luego, con el paso del tiempo, lo vas a memorizar sin querer. De arriba para abajo, estas son las seis líneas importantes para diagnosticar un IC de carga en cualquier iPhone. Si tienes cualquier duda, póngalo en el comentario. Cogemos el pad C3. Vamos a ver dónde tiene el punto de test. Si quieres que sigamos con este tipo de contenido, apoya este vídeo con un like y para no perder las clases futuras, suscríbete. Para no tardar mucho, le voy facilitando los cuatro puntos de test que nos faltan. Son el C3, C4, A3 y A4. Todos estos puntos de test llegan a esta parte, justo al lado del conector. Ahora vamos a pasar al microscopio para aprender cómo medir estos test points. Si en el punto de test no te pone la resistencia, tienes que ir al conector. Y de esta forma, inspeccionar por ti mismo los seis valores. Para medir la impedancia, solo tienes que colocar el tester en el modo diodo y colocar la punta roja en cualquier chapa metálica y medir el punto de test con la punta negra. Podemos observar que las seis líneas tienen un buen valor, lo que significa que el IC de carga funciona perfectamente. Esta fue la parte del iPhone 8. A continuación, seguimos muy rápido a medir el iPhone 8 Plus. Después de esta clase, vas a saber diagnosticar cuatro modelos de iPhone y perfectamente te vas a defender en los demás. Pasamos al iPhone 8 Plus. Seguimos con la misma técnica de antes, pero esta vez lo hacemos en rápido. Aquí tenemos las seis líneas importantes para diagnosticar un IC de carga en el iPhone 8 Plus. Como lo habéis aprendido en los primeros vídeos, vamos a buscar rápido los puntos de test. Esta fue la primera línea. Hemos podido ver que pasa por un filtro y luego llega al conector y en el punto de test. Lo mismo. Pasamos al filtro y luego directamente en el conector y el punto de test. Y tiene un valor de 0.36. Estos son los seis puntos de test que tenemos que medir. Tenemos tres zonas y seis puntos de test. Para medir bien los cuatro puntos de test, aplicamos un poco de limpia contactos y levantamos la protección. Para comprobar el valor, colocamos la punta roja en cualquier parte metálica y con la punta negra medimos el punto de test. 0.69, 0.69, seguimos 0.69 y 0.69. Para medir los otros puntos de test, tenemos que quitar esta protección. Lo mismo que antes. Con la punta roja, coger una tierra y con la punta negra, medimos. Podemos observar un valor de 0.39 en los dos puntos de test. He visto que al multímetro le queda muy poca batería, pero confío muchísimo en él. El fluke no falla. Hemos visto que trabajar con los esquemáticos no es complicado. Al contrario, si lo entiendes de forma lógica, es demasiado fácil. De esta forma podemos diagnosticar alguna cámara, el wifi, problemas de audio, botón de encendido y cualquier componente de la placa. Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy. Espero que os ha gustado. No olvidar apoyar el canal con un like y nos vemos en el próximo video. Saludos. Saludos.